El tema en tendencia en las últimas semanas definitivamente es el caso legal de Inés Gómez Monti y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Recientemente salió a su papito a apoyar a su hija, dando un comunicado a través de redes sociales. Con sus propias palabras, el señor mencionó. Yo sé que es una cus***a totalmente amañada y seguro podrán aclarar esta m***a de denuncia. Dios y la virgencita te estarán protegiendo y tus defensas serán contundentes. Todo va a estar bien. Un poco de paciencia ayuda mucho. En diferentes medios de comunicación se han dado a conocer todas las propiedades de esta pareja, como por ejemplo una mansión que le perteneció a la cantante Cher. Incluso se dice que en esa propiedad está escondida la pareja y por esa razón están tapando con papel todas las ventanas. Pero ahora lo que definitivamente está llamando muchísimo la atención es que todas las que se desean ser las grandes amigas de Inés están eliminando todo rastro de su amistad en redes sociales. Ana María Canseco a través de su canal de YouTube publicó un video muy interesante donde nos comparte los buenos momentos de la excéntrica vida de Inés Gómez Montt. Aquí podemos ver a su grupito de amigas disfrutando al máximo de su dinero y su compañía, claro. Inés y varias de sus más grandes amigas hicieron un viaje a Acapulco en febrero del 2019. A través de redes sociales publicaban todo tipo de imágenes. En videos ellas también demostraban lo excelente que le estaban pasando en su jet privado. Ahí aparecían Yadira Carrillo, Galilea Montijo, Jimena Gallegos, entre otras. Este viaje tenía todo incluido y cuando decimos todo, literalmente hablamos de todo. Dándoles como un kit de bienvenida, Inés les regaló a cada una de ellas. Un sombrero con su nombre personalizado, una bolsita con una bebida Moet, trajes de baño con su nombre también, vasos personalizados, accesorios y mucho más. ¿De dónde sacaba tanto dinero para pagar todo ese glamour? En algunos videos ellas salen disfrutando al máximo, sonriendo, brindando, pasándosela muy bien. Todo lo contrario a lo que están viviendo ahora mismo estas personas, quienes tienen la laboriosa tarea de borrar cada una de las fotos y videos donde salían con Inés. Este gran grupo de amigas publicaba cada detalle. Incluso publicaron el menú que tuvieron para este viaje. La comida incluía tostadas, sopas, camarones y mucho más. Todo lo presumían a lo grande en redes sociales. Por supuesto no se imaginaban qué sucedería en un futuro. A través del programa Chismeno Life, Javier Seriano y Elisabeth Stein publicaron un texto donde nos demuestran que desde el 2014 el SAT ya tenía en la mira a esta pareja. Ese año se publicó lo siguiente. La empresa Álvarez Puguey Asociados, que defraudó a miles de usuarios que confiaban en los trámites para la declaración de impuestos en las zonas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, fueron aseguradas por el personal del sistema de administración tributario SAT por un presunto f*** de varios miles de pesos. Ahora las autoridades incluso podrían investigar a la comadre de Inés Gómez Montt, a su más cercana amiga Galilea Montijo. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.